Vamos a ir, ahora sí, a lo que sigue, porque creo que todos ustedes están de muy buen humor y no se los quiero quitar, porque están esperando a sus flechados. ¿Quieren flechado? ¡Sí! ¡Ay, quién quiere flechado! Oiga, pero voten, ¿eh? ¿Cómo quieren que se llame el exmuro? La puerta del amor suena bonito. ¿Quieren abrirle la puerta al amor? ¿Sí? Suena bien, ¿no? ¿No? Portal del amor. A ver, Alberto. Hola. ¿Qué onda, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Pues aquí ya, por fin. ¿Quieres flechado o no quieres flechada? Pues claro que sí. Ah, pues entonces veinte. ¡Alberto! A ver, Alberto, siéntate aquí. ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Eso! A ver, Daniela, están buenos todos bailando. A ver, persia, bailar. ¡Vamos, los amorosos! Tienen de muy buen humor. Hasta ahorita va ganando el Portal del Amor con 79%. ¿Sí les gusta, verdad, lo del Portal del Amor? Ahora sí, Alberto, pues toma asiento y vamos a recibir a tu flechada. Hola, ¿quién estará aquí? ¡Basney! ¡Hola, Abba! Hasta papelitos se están cayendo del cielo. Es que están cayendo los angelitos, Alberto. Sí, la serpentina del amor. Sí, ya sabes que estamos en el mes del amor y la amistad. Y Cupido anda con todo. Más adelante lo vamos a tener en Amorínder también. Tenemos nuestros Cupidos, señora. Póngase atenta. Alberto, comienza con las preguntas. ¿Me pueden repetir su nombre? Es que no lo oí por la musiquísima. ¡Basney! 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 ¿Así? ¿Así? Bueno, Basney, mucho gusto. Gracias por venir aquí a Enamorándonos. Y por mí, por supuesto. Y quiero que me digas cuál es tu definición del amor. Pues, mi definición. Pues, no sé. Yo me considero una chica muy romántica, muy cursi. Y, pues, no sé. Soy muy sensible. Entonces, pues, al venir por ti, me caracterizo como, no sé. ¿Linda? ¿Linda? Pues, siguiente pregunta, Alberto. Yo, la verdad, soy un poquito, no soy tan sensible, la verdad. De hecho, soy un medio tiranetas. Y no digo, no tengo como tacto en decir las cosas. Eso ya me preocupó, ya empecé a sudar. Ya empezaste a sudar. Miren. Algo así como, ay, Alberto, no hagas eso. Bueno, tú, en el amor, quisieras una persona, ¿cuál es la persona que tú buscas para compañero de amor? Pues, no sé, alguien que sea divertido, que tenga mucho tema de conversación y, no sé, sobre todo que tenga confianza, ¿no? O sea, hacia mí y sea muy sincero. ¿Otra pregunta, Alberto? Bueno, quisiera que alguno de mis compañeros me ayudara a la siguiente pregunta. ¿Quién? Ana. Ana. ¿No tienes micrófono? Bueno, Oscar. Bueno, ahí está el micrófono. Yo antes quiero hacer un comentario por lo que dijo Alberto, que él es como una persona muy dura y bla, bla. Pero siento que en realidad lo que nos conocemos, por ejemplo, Mal y yo que lo tratamos más, en realidad es una persona muy sensible, que oculta eso en su, como, en su dureza, exacto, es como una máscara. Entonces, yo lo que te iba a preguntar es, ¿tú podrías hacerte responsable realmente de alguien tan entregado como Alberto? Pues sí, claro que sí. Digo, pues hay que cuidar los sentimientos de las personas, ¿no? Entonces, ¿sí? Ahí estamos. Alberto, ¿la quieres conocer? Sí, sí, sí. ¿Sí? Póngase de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Esa pared que no me deja verte. ¡Ay, ay, 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 ay! Se atoró el portal, posible portal, porque es así como va la votación. Vamos a regresar después de esta pausa para que Alberto conozca a su flechada. Y de vuelta en Enamorándonos y Alberto ya está así como que a qué hora levantas este portal o esta puerta o lo que sea. Estoy nerviosito, ¿eh? ¿Estás nervioso? Sí, o sea, es mi, creo que cuarto muro o quinto y mi corazoncito hace así, así, así. ¡Ah! Entonces, esa es una buena señal. Puede haber una buena conexión. Sí. Entonces, que este portal, esta puerta, este ex muro, se levante para que Alberto conozca a Vasney. ¡Estás altísima! Va ganando Portal del Amor con 75% más o menos. No, el Portal del Amor como que suena más romántico Puerta del Amor, ¿no? Sí, que abra la puerta del amor. Incita más al cariño. Bueno, pues el público a ver qué decide. ¿Vasney? Vasney. Vasney. Tómense de las manos y véanse a los ojos. Ay, sí, estás nervioso, Alberto. Nunca te había visto tan nervioso como hoy. Dime, Alberto, si quieres tener una cita con Vasney. Muy bien. Vamos. Vamos. Vasney, gracias por venir. Estás muy bonita. Y, pues, vámonos de cita. ¡Eh! ¡Tenemos cita! Tenemos una sí, 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 sí. Te hiciste sudar, Alberto. Tenemos una sí, 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 sí. ¡Eh! ¡Cita! No me andes haciendo esas pausas, Alberto. Yo decía, ¿cómo? ¿Va a decir que no? Sí, yo también dije, ¿qué pasa? Pero no, ¿no? Sí, ya tenemos cita. Muy bien. Oigan, el juego enamorándonos, sigan votando, por favor, porque queremos saber qué es lo que ustedes opinan, qué quieren, cómo quieren que se llame nuestro ex muro. Puerta, eh, eh, portal. Portal. O, eh... Pared. O pared. Y va ganando portal con el 74%. A mí me gusta portal, es como más místico, ¿no? Portal del amor. Pues listo. Puede ser. Me sigan votando yo mientras me llevo esta parejita. Vámonos, muchachos. ¡Vámonos, cenecita! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Vámonos, tú y yo!